Módulo 3. Distribución digital y derechos fonográficos en Argentina. Clase teórica número 2. Productor e intérprete fonográfico. Hola, soy Masha Vásquez y en este curso de autogestión musical, ahora en este módulo, estamos hablando de lanzamientos discográficos, de esto fue la clase anterior, y hoy nos toca ver quién es el productor fonográfico y también les intérpretes. Empecemos por hacernos esta gran pregunta, ¿quién es el artista? Parece simple, pero es la madre de las confusiones. El artista es el nombre bajo el cual sale el lanzamiento discográfico, y es ni más ni menos que una decisión, de quien lleva adelante toma la decisión de hacer este lanzamiento. Antes eran los sellos prácticamente quienes les decían a los artistas y te vas a llamar así y va a salir así y esta es tu carrera discográfica bajo este nombre. Hoy sos vos, estás decidiendo cómo te vas a presentar a los escenarios y también cuál va a ser tu nombre de artista en el mundo discográfico. Y esto es súper importante, porque en principio todo artista es dueño, dueña de su máster, de su disco. Si vos encaras el proyecto y lo financiás, sos tu propio sello, tu propia productora, productor fonográfico. Sos dueño o dueña del máster. Esto es fundamental. No es simplemente decir quién puso la plata para el estudio. Podemos tener un mecenas, ¿no? Un tío rico que vino y dijo y haceme la factura a mi nombre, además que me descargo impuestos. No, es quién decidió, quién encaró y por supuesto se ocupó de conseguir el dinero para que esto suceda. ¿Para que suceda qué? Para que tenga un producto final en la mano y ese producto final, ya sea la fabricación de un disco físico o sea un producto digital, sigue siendo algo susceptible de explotarse comercialmente, de generar dinero, de venderse en un mercado. Y este dinero va a ser para quién? Para el dueño del producto. Es lo mismo que te pongas a hacer mates artesanales o te pongas a hacer fonogramas. Es un producto que, si nadie dice lo contrario y si vos no firmaste esa cesión de propiedad a otra persona, es tuyo. Según este diagrama, si no cedés tu derecho fonográfico, sos una persona autogestiva, discográficamente hablando, sos tu propio sello. Y si lo haces, lo estás cediendo a un sello u otra persona física jurídica, productor fonográfico. Y en ese caso, ¿qué haces? Firmas un contrato, un contrato discográfico. ¿Y cuáles son estos derechos que estamos cediendo cuando firmamos un contrato fonográfico? Son derechos económicos. Acá el productor fonográfico no tiene derechos morales, como tenía el autor y como vamos a ver que sí tiene algunos el intérprete. Para entender la diferencia entre morales y económicos, te recomiendo el módulo anterior. Pero acá de lo que se trata es de dinero. Sí, los derechos del productor fonográfico son el derecho de reproducción, esto es que se hagan copias, copias físicas, o también el almacenamiento digital, bits and bytes en internet, también se considera derecho de reproducción. Tiene además el derecho de distribución, la puesta a disposición del público de estas grabaciones, mediante la venta, el alquiler o el préstamo de las mismas. Tiene también el derecho de sincronización, de decidir si su producto, su grabación, su fonograma puede ser sincronizado con un visual, por ejemplo una película, una serie. Y por último también tiene el derecho de comunicación pública, decidir si el público puede disfrutar de esta grabación aún sin poseer una copia. Esto es escucharlo por las radios, en lugares abiertos, etcétera. ¿Y cómo se traduce todo este palabrerío jurídico en algo concreto? Se traduce de una forma muy sencilla. Quien es dueño del producto lo puede poner a la venta y recibir las ganancias de esas ventas. Esto es, si sos dueño de tu fonograma, de tu disco, lo pones a la venta en Spotify. Spotify le rinde el dinero recaudado a la distribuidora y la distribuidora te lo rinde a vos. Ese es tu derecho de máster. Haciendo uso de tu derecho de distribución y de reproducción podés obtener ingresos mediante estas acciones. De igual forma podés firmar un contrato de sincronización, por supuesto con la anuencia del autor editorial, porque ya vimos en el módulo anterior que el derecho de sincronización es uno de los derechos básicos también del autor de la canción. Y como este derecho del cual estamos hablando ahora, que es el de productor fonográfico, así como el que viene, así como el que sigue, que es el de intérprete, son los llamados derechos conexos, son derechos anexos al derecho autor. No existirían si no existiría la obra, la composición. Para entender la diferencia entre obra y fonograma, también te recomiendo las clases del módulo anterior. Pero avancemos. ¿Y qué pasa con el de comunicación pública? Bueno, este derecho es recaudado y administrado por una sociedad de gestión. En el caso de los productores fonográficos por CAPIF. En principio van a recaudar cuando esa comunicación pública se hace en las radios terrestres. Veremos si el día de mañana esto sucede en el mundo de internet. Por ahora es eso. Y ya en la clase que sigue vamos a avanzar en detalle sobre qué es lo que hace CAPIF. Solo te quería mencionar acá los derechos del productor fonográfico. Y ahora hablemos del otro derecho conexo, del derecho de intérprete fonográfico. Si sos artista y estás grabando un disco, estás haciendo interpretaciones que son fijadas en un soporte sonoro, lo que estás haciendo es ser intérprete de fonogramas. Y tenés derechos como intérprete de fonogramas. Pero también lo tienen los otros y las otras intérpretes de fonogramas que grabaron con voz en el disco. Músicos invitados, sesionistas, cualquier persona que haya grabado instrumentos, palmas, coros, voces en el disco, tiene el derecho de intérprete de fonogramas que, ya vamos a ver en otra clase, administra la Asociación Argentina de Intérpretes. Pero no es solo eso, ¿no? También hay algo importante. Vamos a desmenuzar los derechos del intérprete de fonogramas para entender a lo que me refiero. Dijimos entonces que es un derecho que tiene tanto el artista principal como los ejecutantes, artistas principales y secundarios. En cuanto a la recaudación del derecho de comunicación pública, empiezo por el último, lo recauda, administra la Sociedad de Gestión, que como les decía es a ADI, Asociación Argentina de Intérpretes. Pero lo que cobra el intérprete titular o sea, el artista, no es lo mismo que lo que cobra el intérprete secundario. No es lo mismo lo que cobra la banda, los dueños del fonograma, los artistas de este proyecto. Somos un trío. Bueno, somos tres socios que estamos llevando a cabo esto de fabricar productos y ponerlos a la venta en Spotify. Somos tres socias socios. Pero los demás músicos que convocamos para que vengan a grabar no son socios. Como digo siempre, son marinero, no son capitán y esto es importante por muchas razones. Primero porque no se van a ver beneficiados de las ganancias que dé este producto, con lo cual hay que pagarles como corresponde. Y por otro lado, también es cierto que no van a cobrar lo mismo en ADI, no cobra lo mismo el artista titular del disco o les artistas, digo si es una banda, que los demás músicos, sesionistas, ejecutantes, invitados. Esto no quiere decir que no tengan los mismos derechos morales, todos y todas. Los derechos morales son los derechos de paternidad y el derecho de integridad, que es el derecho de paternidad. Es decir, esta grabación es mía, yo grabé acá. ¿Por qué el dueño de este producto, el sello, el productor fonográfico, vos, mi amigo, artista, no me pusiste en los créditos? Fabricaste discos físicos y ahí no dice que yo toque el bajo. Bueno, te dije que tenías una responsabilidad como productor fonográfico, como lo tiene Sony Music. Vos tenés la misma responsabilidad y el intérprete tiene el derecho de paternidad, a que se le reconozca su autoría de interpretación de ese fonograma. También integridad no puede ser destruida. La interpretación tiene un derecho a reclamar. Siempre los derechos cómo se ejecutan. Bueno, presentando una carta de documento, ¿no? Como todo, cuando se ven vulnerados tus derechos, no es que alguien actúa de oficio. Sos vos que tenés un abogado, mandar una carta de documento y decir, tal persona está vulnerando mi derecho, ha sacado un disco, ha fabricado copias físicas y no me ha puesto en los créditos y eso perjudica mi derecho de intérprete. Carta de documento. Y hablemos ahora de los derechos patrimoniales, los derechos económicos. Como dijimos, el derecho de fijación. Yo decido si voy a fijar, si me voy a ir al estudio a grabar mi interpretación o no. El derecho de reproducción, a que se hagan copias. Esto es lo mismo que hablábamos antes. El derecho a que esas copias se distribuyan, sean puestas al público. Y el derecho a que se comuniquen aún sin tener una copia. Por ejemplo, se pasen por la radio. El último, como decíse, que no vamos a ceder porque vamos a seguir cobrando por este derecho por las pasadas de nuestras interpretaciones en la radio. Ahí viene Adi. Pero sí vamos a tener que ceder el derecho de fijación, reproducción y distribución. ¿Para qué? Para que esa otra persona, artista autogestivo, sello discográfico, quien sea que vaya a lucrar con el producto, pueda lucrar como guste y cuando guste. Por supuesto, para yo firmarle eso, tengo que sentirme absolutamente retribuida. Me tuvieron que haber pagado. El arreglo tiene que ser aceptado por ambas partes. Fui al estudio, me ofrecieron un dinero, grabé, me pagaron, me fui. Si después esa persona recauda millones de dólares por miles de millones de reproducciones en Spotify, no me va a corresponder nada más que lo que acordé cuando fui a prestar mis servicios. Esto es muy importante. Es como cualquier profesional que va, brinda sus servicios, cobra por su trabajo y quien le paga es quien va a riesgo. Es el empresario, el que pone la plata, el que va a perder como la guerra cuando no lo escuche nadie en Spotify, porque esto claramente no es un negocio. Pero si bingo es un negocio y se llena de plata, a vos ya te pagó, al del estudio le pagó, al que le hizo la arte de tapa ya le pagó y las ganancias son para esa persona. Como todo negocio, hay quien emprende y quien cobra por su trabajo. Y acá está lo que te decía. Si sos música y vas a grabar para el proyecto de otro, para el barco de otro, tenés que cobrar y luego lo que nadie hace, pero se debería, es firmar la sesión de derechos de intérprete. En realidad, las compañías se súper aseguran que todos los intérpretes que graban en los fonogramas cedan sus derechos, como se aseguran de que el fotógrafo también autorice la explotación comercial de la foto, los que salen en la foto, él que hizo el arte de tapa. La compañía se asegura todos los contratos de sesión de derechos. ¿Para qué? Para no tener ningún problema legal cuando esa compañía haga dinero con ese producto para el cual esas personas prestaron sus servicios y cobraron por eso. Y ahora pasemos al artista. El artista titular dueño del fonograma puede ser su propio sello, como dijimos, autogestivo, o bien puede firmar contratos. Estos contratos que firma con un sello, con otra persona física o jurídica, puede ser el típico contrato discográfico, fonográfico de, prácticamente te diría que es como una locación de servicio también. En el cual el sello es el que lleva la iniciativa, el sello es el que financia y el artista va, presta su servicio de intérprete, casi como el músico ejecutante, y es retribuido por esta interpretación. Entonces, ¿cómo lo retribuyen? Con un anticipo de futuras regalías. Le dicen, mira, cuando esto genere dinero, vos te va a corresponder el 10%, el 15%, el 18%, pero yo te anticipo ahora, cash y listo. Y vos vení al estudio, metete, yo pago todo, yo soy uno de los sellos más importantes del mundo, te ficho como artista, firmame este contrato, vas a grabar para mí, para generar este producto, algo te va a corresponder de este producto, te doy un anticipo, y por supuesto, la propiedad del máster es mía. Es un proyecto que yo financio, yo soy el sello, el máster es mío. Terminamos el contrato, el contrato puede ser por discos, por años, se acabó nuestra relación comercial, perfecto. Pero el producto que fabricamos, que yo financié, que soy el sello, es mío. Voy a lucrar con él en YouTube, por los siglos de los siglos, amén. A ver, no es tan así, pero sí, el derecho fonográfico, tanto como el derecho de intérprete, dura 70 años desde su primera publicación original. Es mucho. Entonces, atención con los contratos que firmamos. ¿Quién es el dueño del máster? En el caso del contrato fonográfico tradicional, el dueño del máster es el sello. Pero también está el contrato de licencia, que quiere decir, vos sos artista autogestive, hiciste tu máster, tenés tu producto terminado, y ahora querés firmar contrato con un sello porque te gusta, porque te parece que te da prestigio, que tiene un catálogo, que no sé, que te va a hacer prensa, que te conviene estar en ese sello, listo, perfecto. Entonces, le firmás una licencia de explotación de ese máster, o sea, sí, dale, ponelo a distribución, lucremos con esto, seamos socios en esto por un tiempo determinado. Entonces, el máster sigue siendo tuyo, tu derecho de comunicación pública en Capif lo vas a cobrar vos, el productor fonográfico seguí siendo vos, pero el sello tiene el permiso tuyo para explotarlo comercialmente una cantidad de tiempo y, obviamente, rendirte un porcentaje. Puede ser 70-30, 50-50, etcétera. Es muy importante, entonces, que veamos en el contrato para saber si es de licencia, si es un contrato tradicional. Lo más importante es entender quién es el dueño del máster y cuáles son las responsabilidades de cada parte y cuáles son las cláusulas de rescisión también. Por ejemplo, una compañía puede decir que, aunque se termine nuestro contrato, vos dentro de dos años después de terminado no podés firmar con otra compañía para volver a grabar los temas, lo que le pasó a Taylor Swift. Esas restricciones pueden existir, pero más allá de eso, más allá de ese tipo de restricciones, lo más típico es que cuando un sello, como dijimos, financia, decide invertir en un artista, se queda con los derechos del máster. Para siempre. Hay veces que no, puede ser que sea por menos tiempo, pero en la mayoría de los casos vas a ver que es así. Y después tenemos un contrato de distribución puro, que es muy parecido a lo que firmás con CD Baby, con la agregadora. Puede ser un artista que tenga su propio sello y que incluso también tengan su sello a otros artistas bajo su ala y firme el contrato de distribución puro con una distribuidora. Por ejemplo, no sé, Altafonte. Es eso, simplemente la distribución, el porcentaje es muchísimo menor al que tendrías en un contrato de licencia con un sello, pero bueno, todo esto es absolutamente variable. Hasta acá el panorama general y ya pasamos a la clase que sigue para hablar en detalle de Capif y en la otra de Aadi. Nos vemos en la próxima. Buen mate, a estudiar y a trabajar conmigo. Poné la pava.